Se fue, ahí va el otro ganador, ahí va compañero, se fue, se fue, se fue, se la llevaron, se la llevaron, se la llevaron, ahora sí, se llevaron la nevera, vamos a ver quién es, quién se la llevó. Sandy Lajone, 06-86-9. Sandy Lajone, 06-86-9. El número ganador, el número ganador de la nevera compañero, el de la nevera. Ariel Arcos, barrio Propicia 4. Barrio Propicia 4, el número 0-4-90-1. El Arcos, por favor, necesito que me tañen. Vaya a verlo, vaya a verlo, vaya a verlo, vaya a verlo. Vaya a verlo, el compañero, el hijo del compañero Arcos se ha ganado la lavadora, compañero. Se fue la cocina, compañero, se fue, se fue la cocina, se fue, se fue la cocina. Mercedes Quiñones Mercedes Quiñones Barrio Santa Cruz Barrio Santa Cruz El número 05 05 87 87 7 7 El número ganador La señora Mercedes Quiñones El número es 05877 Por favor La ganadora de la cocina La señora Mercedes A ver, déjenme dar los números Del último, del último premio, compañero Se fue el último premio, el último premio Al menos de la cabeza, dice Pásenmelo, compañero Diga No se ve No, no, no se ve Número, número, número Número Bolívar Benet Bolívar Benet, compañero Las Américas, sí, aquí está Bolívar Benet, el número Número, número ¡A la cabelleta! El número 07902 A ver, Bolívar Benet ¡A la cabellita! ¡Se me caen los números! Déjenme ver el número, Bolívar Benet ¡Vamos a ver cuál número!